Gracias Ana Michelle Lozano, continuamos con Presencia Universitaria del Día. Licenciada Olga Duón, inicio de semana, ¿qué actividades tenemos acá en el Complejo Deportivo Universitario? Se han hecho presentes ya los catedráticos de la Escuela de Ciencias de la Cultura Física, pero ¿qué más tenemos? Bien, esta semana tenemos que terminar ya los procedimientos de mantenimiento que se habían iniciado. Terminaremos con toda la parte de revisión, saturación y limpieza de toda la parte hidrosanitaria, tubería interior, el levantamiento de datos siempre con CEAPI, estamos culminando el reemplazo de la madera en la grama sintética de la pista de atletismo, toda la que estaba dañada, ese procedimiento se está terminando el día de hoy y pues seguiremos también con el trabajo durante toda esta semana de limpieza de estructuras superiores, realmente la primera limpieza profunda que se hace, recordemos que la nave pues es la parte más alta, tiene 23 metros de altura, hay una empresa especializada con equipo de seguridad que es la que está llevando a cabo la limpieza, es una limpieza que va despacio por cuanto el riesgo que se corre de trabajar en lo alto, así que pues nos veremos un poco afectados en cuanto a los entrenamientos, sobre todo la nave central durante esta semana que estaremos a medias. El resto de las instalaciones pues está con todos los mantenimientos requeridos, estamos dentro de lo que ya la circular establecía que estaremos listos para el 18, el día de hoy estamos sin energía eléctrica por cuanto se están haciendo conexiones, revisiones de líneas y todo en los circuitos cercanos al Palacio de los Deportes. ¿Los equipos cuando volverían a entrenamiento? Se presumía que podía ser martes, miércoles. Los entrenamientos no todos están parados, natación entrena con normalidad, la instalación estamos en el proceso de mantenimiento, pero ahí siempre nos queda funcionando una bomba y estamos ahorita haciendo todo el diagnóstico del sistema de filtrado, pero no se detiene, atletismo sigue entrenando normalmente, no tenemos ningún problema porque los trabajos son en el perímetro de la pista y no les afecta. Fútbol 11 continuamos entrenando, los campos de fútbol siguen estando en funcionamiento. En esta semana vamos a ir abriendo por partes el Palacio de los Deportes para ir ingresando todos los entrenamientos que son al interior del Palacio. Los más tardados van a ser los de la nave central porque es donde se realizan los trabajos en mayor altura y de mayor riesgo, que ahí la afectación más grande va a ser para voleibol, baloncesto y futsal. Muchísimas gracias a la licenciada Olga Dudón, gerente del Complejo Deportivo Universitario, hablando de que continúan todavía los trabajos de mantenimiento y reparaciones y que poco a poco se estará habilitando para las diferentes disciplinas deportivas este Complejo Deportivo Universitario para sus entrenamientos ya que se vienen los Juegos Deportivos Universitarios Nacionales donde Ciudad Universitaria también será anfitrión de estos mismos. Daeri Ramírez, UTV.